Hola, crafteros, crafteras, hoy os traigo un nuevo gameplay de Happy Wheels, hacía tiempo que no subió a uno, y bueno, me ha hecho ilusión, ¿no? Bueno, vale, un momento voy a cerrar esto, perfecto, bueno, pues vamos, vamos a jugar, y voy a buscar un nivel, no sé, me gustan los de lanzar pelotas, a ver si... No sé, últimamente me está yendo el internet bastante lento, sé que es porque subo, subo ahora los, suelo subir los vídeos en HD y me tarda más. La base de datos de virus ha sido actualizada. Bueno, me tiene que salir ahora el Abast, bien, a ver... Se me ha quedado aquí el... vale, aquí... A ver, los más votados... Ese... 99,9999% es imposible... Un nivel troll, venga... Voy a coger un antio... Uff... Uff... Hostia ¿Y esto? Ya esta Joder A ver Joder Pero es que de aquí después no puedo subir A ver Ahí me suelto No, no No te caigas Joder Ya me matan A ver Que paso Soccer Balls me hago Joder No Que te he dicho que entro Con poco Con poco Tampoco Joder Joder Ahora Que coño es esto? A ver A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué hay aquí? Tengo que intentar coger Se me han jodido los brazos Pues vamos bien A ver, fuera La mierda de niveles que me están tocando hoy Eh Venga Tiz Balls Joder Joder Bien Estos son los niveles que me gustan ¿Dónde va? ¿Dónde va? Next Level Ya está Esto es todo Venga, voy a hacerlo Hacerlo otra vez Porque Random Bullshit Donde Mi toque Buen W Tengo Justo Me Share Me ¿Claro? 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 ¿Dónde ¿Claro? Kill Justin Bieber Que crack Ahora pues ya está Win Venga Me lo paso a la primera Bueno, que en realidad me lo paso a la primera Pero bueno, Crash No No Crash no No Joder Venga Chuck Norris Chuck Norris Balls A ver este problema Con poco ¿Qué haces? No, con poco no Va a cambiar Con este Hostia ¿Qué haces? Oh my god No, es que si me lo paso No, no, no Tío He pasado lo otro y no me podré pasar esto Oh my god 2176, eh Ojo Venga, ¿Dónde voy? Bolas de la muerte Esto mismo Joder, que no me deja ni empezar Joder Joder Ya se han llevado a Timmy Oh my god Oh my god Oh my god Bien Pero si no quedaban Pero si no quedaban No quedaban Oh my god Y si no me muevo Pues no me van a matar A ver A ver, a ver, a ver A ver Ahora, ahora Oh my god Pero si, pero si Joder, quedaba todo eso Si Se lo va a pasar a su madre A ver Eh Esos son los que me gustan a mi Venga Perfectos Ey Si le doy a la primera Me está llamando Justin Bieber Joder Compoco no 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 Justin Bieber No Joder, que mal va Que mal va Y más sin piernas No, pero es que Peor que Justin Bieber Cool ¿Qué dices? Justin de rebote Pero ya no ¿Qué dices? Si vuelve Ala Que mala mierda Está hecho como Con el culo Si lo digo Eh Venga Tidballs Pro 3 El nivel Anterior al de antes Parece, ¿no? A ver Venga Venga Lock to face Palo en la cara Bien Eh Ah, muy bien Joder No Gwyn More balls Gwyn 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 Si Si Crack Bueno Me despido con este Que tiene Las 5 estrellas Vale Me despido con este ¿Qué haces? No vuelvas atrás A ver Ahora empujoncito Dale Joder A ver Bien Joder Pelota de fútbol Joder La cabeza Todo A ver A ver Vale He pensado Se acerca Halloween Estamos a día 28 Bueno No sé Que día lo subiré Pero supongo Que lo subiré Mañana O hoy Por la tarde Así que ¿Por qué no jugar Uno de Halloween? Vamos A ver Este parece Parece Que puede encajar con Halloween Bueno Perfecto Perfecto Venga He oído algo Uff Acabo los putos rayos Y La madre Repario Esto es el Slender ¿No? ¿No? No No Hostia Vale ¿Qué dices? Es que ahora el Slender Está gordo Y va con una Un corto césped A ver Vamos Se trata de escapar Un Slender Con corto césped Bien Que empieza El Slender ¿No? Corre Corre Es que se me para Venga Juego la última Ya son 15 minutos De vídeo Y creo que lo puedo Dejar aquí Así que Lo acabo Y nos despedimos Bueno Ya que Ya como veis Mi Firefox Es así de guay Pues Eso Se me ha jodido Y Y nada Pues Siento acabar De esta manera Pero Si os ha gustado Like Favoritos Suscribíos Y hasta otra Chao